Hoy es noche de retos en rojo fama contra fama y presentamos ya en el escenario a Hernán Muñoz Número 2 Está sonando, gracias, conteste Hernán, conteste Noche de retos en rojo, eres el rojo fama Muy bien mi querido Hernán, me he hecho acordar un espectáculo que vi cuando fui de viaje Fuerza bruta, tenía algo de eso, ¿no? Tenía algo de eso Muy bien, vamos a evaluar maestra Vania Macías, adelante Me parece que el reto está cumplido porque de hecho el concepto quedó claro, ¿no? Me parece que ha quedado evidente con la combi inicial y la música es una buena elección de la música también Este... pero... No, a nivel interpretativo digamos que cuerpo con cara no me has convencido del todo en esta ocasión Me parece que ha estado bien, la elección de los pasos ha estado bien Pero siento que has debido subir el volumen unos cuantos grados más Muy bien maestra, muchas gracias Yo siento que Vania siempre a ti te sobre-existe Sí, te sobre-existe Siempre y pa, buscando la perfección Está muy bien maestra, de eso se trata Que salgan hechos unos comandos del escenario Adelante Diego Dibos Hernán, ¿quién te ayudó con la coreo? ¿Quién estuvo trabajando contigo? Ale 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 Sánchez Ale, ¿ya se fue? Ale está por ahí La música me la pasó Harold Ok Porque ayer en la noche estaba estresado y sigo por eso Ok Bueno, quiero decirte que toda la coreo, la idea me ha fascinado, me ha encantado tu actitud también Pero sí, definitivamente he sentido, o sea, digamos Si no te miraba la cara, te creía Cuando te empezaba a mirar la cara sentía que no había una relación entre tu cara y tu cuerpo Eso faltó poquito Entonces, el cuerpo estaba estresado El cuerpo estaba estresado Y la cara no tanto La cara la veía relajada, la veía... Estresado, pero no tanto Estresado, pero no tanto Perfecto Maestra Julie Natter Yo discrepo completamente con mis compañeros Pero completamente Me parece un muy buen concepto el que has hecho Y eso ya es valioso Pero no solo es el concepto bueno Tu interpretación hace que el concepto sea bueno No es solo un regalo y un obsequio del concepto Y en cuanto a tu rostro, creo que si hubieras sobrecomentado con el rostro Hubiera pasado eso Un exceso de drama que más aún en televisión a mí me saturaría Yo creo que no había necesidad de comentar con el rostro Creo que has hecho la energía correcta Y creo que has hecho un gran trabajo Muy bien, superó el reto para usted entonces Superadísimo Muy bien, mi querido Hernán Muchas gracias a desestresarse ahora, amigo Vaya la tributa Recoge usted su...